Nosotros elegimos nuestra construcción, contarle a los argentinos cómo podemos construir una alternativa que además termine con el curro de la grieta. Esta grieta... ¿Qué dice curro? Porque es un curro con el que se sostienen dos sectores mientras se empobrece la gran mayoría de los argentinos. Pero a ver, ahí pasan las familias en... Sí, pero en la Argentina, mire, cuando usted hace campaña dividiendo al país no puede gobernar para todos. ¿Y quién está haciendo campaña así? Bueno, en algún momento hizo desde el gobierno el gobierno que se fue, en algún momento lo hace este gobierno. Y cuando usted hace campaña dividiendo a los argentinos, no puede gobernar para todos los argentinos. Más allá de que además este gobierno tiene una mirada muy sesgada, muy chiquita, para beneficiar a los bulguerón y a los caputo, a los amigos del gobierno. Mire los balances del año pasado y se va a dar cuenta que los que venden gas, que los que venden petróleo, que los que venden luz son los grandes ganadores de la economía de Macri y los bancos, mientras hay 30 millones de argentinos que perdieron.